La Escuela de Doctorado de la UPV ha celebrado su cuarto encuentro de estudiantes de doctorado, una actividad que permite dar a conocer el contenido de las tesis que se están elaborando e intercambiar información y conocimientos entre los doctorandos. Creo que es muy positivo porque los doctorandos pueden identificar temas afines que se están llevando a cabo en otro laboratorio próximo o incluso complementarios y desde esa comunicación se pueden llevar a cabo colaboraciones que pueden ser muy interesantes porque todos sabemos que hoy en día la investigación requiere multidisciplinaridad y enfoque interdisciplinar para resolver problemas cada vez más complejos. Además, desde este foro se persigue que los estudiantes de doctorado de la UPV adquieran competencias en comunicación científica a través de la presentación de sus propios trabajos de investigación. En esta edición se han presentado 65 pósteres y 25 presentaciones orales. Son presentaciones muy cortas destinadas a desarrollar la efectividad en la capacidad de comunicación en muy poco tiempo, es decir, lo relevante para comunicar a no expertos en el tema cuál es el contenido y el interés de la tesis doctoral. La conferencia de apertura ha sido impartida por la Catedrática de Ética de la Universitat de València y doctora honoris causa por la Universitat Politècnica de València, Adela Cortina, quien ha hablado sobre la ética de la investigación. La jornada se ha completado con una mesa redonda sobre los desafíos éticos en la práctica de la investigación.